Hola a todos y a todas. Para aquellos de ustedes que no me conocen, soy Shirogan y soy maestro de meditación y formador de terapeutas en integración emocional. El día de hoy quiero informarles e invitaros a un retiro que voy a estar impartiendo en Madrid. Será del día 14 al 22 de septiembre de este año 2019 en las afueras de Madrid, donde vamos a tener nueve días de profundas enseñanzas y prácticas. De estos nueve días vas a poder asistir días sueltos por la totalidad del evento según tu calendario y tus cuestiones personales. Durante estos nueve días les voy a enseñar lo que llamamos el camino de la magia, donde suena un poco místico y un poco como raro, pero en realidad lo que consiste es en aprender a densificar energía y conciencia de una manera muy, 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 muy intensa y ahora que la hemos densificado nosotros, ponerla en un objetivo, en una meta, en algo que queramos lograr conseguir en nuestra vida cotidiana. Así que es muy con los pies en la tierra. Ya saben que mis enseñanzas siempre son así y vamos, por supuesto, para poder conseguirlo, el primer paso es trabajar en nosotros a través del crecimiento personal, pues, ¿por qué no has conseguido los objetivos que quieres conseguir? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te limita? Para entonces, una vez resuelto eso, poder aplicar el poder de la energía y de la conciencia y dar ese pasito que te estaba faltando. Va a ser muy interesante del 14 al 22 de septiembre en Madrid. Tienen toda la información en www.chivagam.com-madrid, así como en la descripción de este video. Nos vemos muy prontito. Gracias.